Si me permiten, esta es una noche muy especial a nivel intrafamiliar y no pude ir a comer a mi casa, ni a la casa de mis padres, quiero decir porque vivo solo aunque el cordón umbilical no lo corté sino que lo extendí, vivo a tres cuadras pero hoy es el cumpleaños de mi papá y quisiera que suba para que conozca la cara del que puso la leche por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no lo vien, por acá, veníte, por acá o sea que no lo vien todo el día, entonces lo quería saludar, vení, no quieres salir, vení, dale, vení vení, 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 no seas tonto, vení fuerte el aplauso no teníamos invitado hoy, entonces voy a saber qué se siente ser mi papá me parece que lo siento mucho te emociona ver todo este éxito la verdad, la verdad que... no voy a decir la verdad, pero... ¿te acordás la de Carlos Pascadre? no, lo que no me quiere hacer es cantar sí, sí... 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 no, no, lo que no me quiere hacer es cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!